Muy buenas a youtube, hoy vamos a un nuevo vídeo, estrenamos Pikmin 4, Nintendo Switch, vamos a jugar esta cuarta entrega de la serie, se la guardará automáticamente, vamos a jugar un jugador y vamos a ver qué tal está esta cuarta entrega, hemos echado unos minutos antes a la demo, antes del lanzamiento y bueno pues teníamos este título esperando la lista de para completar juegos y ver sitio a Pikmin 4 para poder disfrutarlo y ahora vamos a pasándolo por completo, esa es la intención en un principio de empezar la aventura verdad, antes hemos dejado juegos a medias, no será Pikmin 4 uno de ellos, ya dijimos Pikmin 3 hace poco, yo soy el capitán Olimar, estoy al mando de la Dolphin esta es la historia de cómo acabé en un planeta desconocido y de cómo fui rescatado al recuperar la consciencia vi que mi nave le faltaban piezas no tenía forma de volver a casa junto a mi querida familia estaba condenado pero me tuve con una extraña especie, a la que llamé Pikmin los Pikmin mostraron un deseo innato de transportar objetos sin su ayuda jamás habría recuperado las piezas desperdigadas de mi nave pasó el tiempo y me encontré otra misteriosa criatura parecía estar desnutrida así que le ofrecí una pequeña golosina eso hizo que correo, miráramos enseguida se convirtió en mi leal compañero en la búsqueda de las piezas de mi nave una búsqueda que se acercaba a su fin llegamos a la última zona que nos faltaba por explorar ¿qué clase de lugar era aquí? ¿qué clase de lugar era aquí? esperad, ¿a dónde vais? ahhh, tienen ganas de jugar uy, ¿pero qué le pasa a los Pikmin? ¿me abandonan? me tocará volver a las reuniones mientras sigo buscando piezas de la nave unos cuantos andaban por aquí el tutorial del perrete puede estar detrás de esas cosas, voy a romperlas para comprobarlo asaltar es posible y cargar con energía mantén pulsado X que permite acumular energía hasta parar el logo para apuntar y cargar ¿qué pasa a los Pikmin? ¡gol! Pikmin rojo bueno, olí mar el Pikmin rojo, el amarillo y el azul sabía que estarían aquí, los del 1 mantén el pulsador para venir a llamarlos en silbato venga, venirse venirse conmigo Lo que me gustaría saber es que habrá provocado que se dispersan de esa forma Nunca se habían comportado así Será mejor que escriba una nueva entrada en mi diario de viaje Escribir la entrada Nunca se sabe cuándo puede resultar útil todo este informe A ver cómo lo expreso Vale Ahora, seguir buscando el piezo de la nave Si encuentras más picnic, me podrán echar una mano Aquí no hay ninguno Tras del corcho No, no ¡Upp! No, no, no ! Yo estoy en la punta Están dormidos estos aquí. ¿Dónde podré encontrar más piezas? Este es el momento perfecto para hacer uso del olfato de mi peluda amiga. Venga chica, a buscar. Tienes que seguir el rastro. Ojo, enemigote, una forma de vida autóctona. Pero ¿dónde están las piezas de la nave? ¿Se habrá tragado alguna de esas criaturas? Esas púas no permiten ataque. Ya debería mantener pulsado X para acumular energía y así poder cargar contra la criatura en el momento justo. Mientras tanto, la rodearemos manteniendo a salvo sus púas y esperemos la ocasión para atacar. Mientras tanto, la rodea es la red interestelar. Al fin la he encontrado. Por fin puedo pedir ayuda. A ver, recupido la red interestelar. Así que envió la señal de Sos inmediatamente. Le adjunté una copia de mi diario de viaje. Los días y las semanas fueron pasando y un mes después, mi señal llegó a la brigada de rescate. Inició el viaje hasta el deserremoto planeta por la noble intención de rescatarme. La nave de la brigada sufrió un accidente al llegar. Siempre vayan a las naves más malas que tiene esta gente. Malas, malas. Dos nombres de espaciales en el mismo lugar y ya se malas surten. Bueno, te digo yo. Llegando a este punto, se diría que todo estaba perdido. Pero la brigada tenía un as en la manga. Tú. Te habías quedado en la sede y eso te convertía en nuestra última esperanza. Misión de emergencia. El rescate de la brigada. Siguiendo el protocolo de emergencia de todos los pasajeros de la nave han sido evacuados. Tal como los oficiales de la brigada, perdidos es tu prioridad. Kira Tupichi parte de inmediato. Vale, vamos a ver si me acuerdo. Me gustó el que me hice la otra vez. No, vamos a hacer pequeñetes. Me gustó el que me hice. Te he hecho lo que me hice. El traje es rojo. Si las razas son rojas. Espérate. ah no, el traje puede ser no, el traje es verde el pelo azul con firme con ataque natal, Karuto, el más reciente pichaje de la brigada del rescate hace toda la misión de rescatar al resto del equipo vamos allá no solo mi destino sino el de toda la brigada es time to send expert asma ahí vamos busca la brigada de rescate que no tengo silbato ni siquiera que mola más que el de Loli si digas el batillo ahí puesto oching planeta natal, Hilla un joven y leal perro de rescate y su misión de debut, su antiguo linaje ha servido a la familia Shepard durante generaciones pasado con el perro de rescate ya solo nos faltan seis te has topado con Ochina, el fiel perro de la brigada de rescate pero los seis oficiales restantes siguen perdidos pero Ochina es muy pequeño, no puedo subirme, ¿no? ahí hay uno has encontrado a alguien vale, el chín coge la objeta esta que azorra ahí tiene, ¿no? vale, el chín vale, el chín un chico, un chico el chico, un r talked un pulga un pulga un pulga un pulga marxa marxa un pulga những pulga siempre es Una sorpresa, me sabe que Ochin solo obedecería a órdenes de la capitana. Uy, pero qué modalidad, los míos, me presento, soy Colin, el operador de comunicaciones de la brigada de rescate. Como operador de la brigada de rescate, está a cargo de las comunicaciones, llave inglesa, es todo humanitas. Hasta luego con el operador Colin. Un deslizamiento de tierra me dijo Tyr aislado y el hambre empezó a hacer mella. Así que decidí dormir para ahorrar energía. Entonces nuestro reclutamiento más reciente, ¿no? Te llamabas Winguaka, ¿verdad? Pues te agradezco inmensamente el rescate. Como te decía, fui yo quien envió el sos. El resto de la brigada de rescate, bueno. Tuvimos un aterrizaje bastante acedentado al entrar en la atmósfera del planeta. Perdimos el control de la nave. ¿Qué pasó? No tengo ni idea. Somos una tempulación de seis, pero no nos separamos cuando el sistema de eyección es el pulso de la nave. Venimos en busca del capitán Alimar que tuvo un accidente con su nave, pero hemos acabado igual que él. Qué vergüenza. He pedido confirmar que nuestra nave Shepard realizó una aterrizaje de emergencia por esa zona. Pero no pude llegar hasta ella. Ahora que estás aquí, es posible que podamos conseguirlo juntos. Y si tenemos suerte, quizá podamos dar con algunos oficiales de la brigada por el camino. Antes de que se me olvide, toma. Es una tableta de oficial de brigada. La usamos para compartir información. Por suerte llevaba una de sobra. Pulsa para echar el vistazo a los adjetivos. Pues es esta aplicación para tener bajo control las tareas que tienes más la prioridad. La tableta también dispone de más aplicaciones, pero como todo lo que se ha sucedido, aún no he podido instalarlas. De momento, quédate con que pulsando podrás echarte un vistazo cuando quieras a las misiones que tienes entre manos. Aunque si pulsas menos y seleccionas las rápidas a la brigada de acción de entrenar los botones. Ahora hacia la de Shepard. Venga va, no te enrolles, que no tenemos ni un Pikmin todavía. Llevamos aquí como 20.000 otakus. Quiero ver un Pikmin. Ahí está la nave. Está la nave bien, la terraza bien, ¿no? Ahí está la Shepard. La tenemos a la vista, pero no tengo idea de cómo llegar hasta ella. Aunque espero. Algo en esta zona me resulta familiar. Ahora me recuerdo. Hay que seguir este camino. Sí, porque el pedrusco es, ¿eh? Podríamos escalarlo perfectamente. La etapa de flora podría ocultar los peligros. Con prueba R para la área segura. Pero de momento, sí. Mira, ahí. ¿Veis esa oquedad en el suelo? Sí podríamos llegar hasta ella. Teníamos siempre el alcance de la mano. Acabar. ¿La cliente es un perro de rescate? Escarland de maravilla. Buen chico, Ochin. Escarland queda a gusto. Ya casi está. ¿Tienes ahora por qué los perros de rescate son el orgullo y la alegría de la habilidad de rescate? ¿Es igual al conducto que hemos visto antes? Bien hecho, Ochin. Adentro. Me acuerdo si estos dos conductos estarán unidos bajo tierra. Parece muy profundo. Creo que no tenemos más opción que entrar. Pues venga. Así me gusta. Vamos allá. Aunque ojalá no estuviese tan oscuro. Primera madriguera. Nivel 1. O sea, el nivel que hay la dificultad o los pisos que hay. ¿Qué sucede, Ochin? ¿Estás tratando de decirnos algo? ¿Es posible que aquí bajo otro... ...haya otro oficial de habilidad de rescate? Ni un ping-min, ¿eh? ¿A de por aquí no hay salida? Vamos a la prueba por otro lado. Bien, amigos. Satélites, menudo lugar para dar con nuestra capitana. Mira, buen boca es. ¿Sabéis quién es la capitana de la brigada de rescate? El antiguo linaje de la capitana cuenta con... Ahora no es el momento de dar elecciones de historia. Rápido, haced algo. A ver, voy a ir por todos, voy a ir por todos, voy a ir por todos, ¿eh? Todo despejado. Capitana, nos hemos ocupado las criaturas. Ya podéis bajar. Menos mal. Tenía los rotos agarrotados del tiempo que llevo aquí en Carra Armada. Venga, ya voy. ¿Cómo estás, Colin? ¿Te encuentras viendo? Eso debería preguntártelo yo a ti. Me alegra verte sana y salva. A tú no nos veíamos desde el entrenamiento, pero si no te acuerdas, soy la capitana de brigada Shepard. ¿Has conseguido que Ochin te sigas y se ocupe de esos pichos? ¿Tú y poca? Pues se supone que solo me obedecen. Vaya, parece que aprendiste mucho durante el entrenamiento, ¿eh? Desde que te vi allí, supe que los perros de rescate se le darían bien. Su funya lleva 99 generaciones en la brigada de niña. Un perro de rescate le salvó la vida y desde entonces la adoradora. Has dado con Shepard. Faltan cuatro. Tratando a la capitana Shepard. Nuestras esperanzas es que todo acabe bien, ha aumentado y tijeramente. Tiene que interrumpir, mi capitana, pero ¿cómo has acabado aquí, Ama? Mientras exploro la superficie descubrí un conducto sospechoso, así que me asomé, inspeccioné y me caí. Estaba buscando una salida de esta cueva cuando me topé con esas criaturas viscosas. Un momento, ¿te caíste por el agujero que está cerca de Shepard? Hemos entrado aquí precisamente para llegar hasta él. Bueno, ¿y qué estamos esperando? Vamos a ver, Shepard. Recibido. No pongas a sacar algún boca. Recibido es la manera oficial de la brigada de decir que te ha quedado todo claro. Venga, repite conmigo. Recibido. Recibido. Muy bien, excelente respuesta. Dicho esto, te vendrá bien echarles un vistazo a los libros de Shepard. Son esenciales en nuestra labor. Estos volúmenos recogen los consejos de la larga saga de Capitanos de Shepard que conforman la investigación de nuestra brigada. Podrás hacer a ellos con la tableta cuando no necesitas, así que usa el libro de Shepard. Son unas enseñanzas cuando estés por ahí fuera. Como veis, Kiochi y tú hacéis buenas migas y queda oficialmente probado en vuestra colaboración en equipo. Pero ojo, que estaría observando muy cerca de estos capacetes para guiar perros de rescate. Muy bien. Muy bien. Así es como se carga. Ahí no hay nada más, ¿no? Ahí está. Por ahí es por donde me cae. Cometa, sin pensar que esta sana salva después de haber caído desde tan alto. Y lo que más es importante, ¿cómo se supone que vamos a trepar hasta ahí? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Lo? ¡Suscríbete! A lo mejor deberías tener un poco más de cuidado con las cosas que te encuentras, y no tocarlas así como así. Estoy de acuerdo. Aunque en este caso ha sido tu imposibilidad la que no se ha sacado de esta cueva. Mira, inaugurada, oficialmente. ¡Listos, capitán! Queda oficialmente plantada la bandera de nuestra brigada. Ahora informaré de la actividad en subterráneo. Se ha efectuado un rescate y podemos confirmar que no queda nadie más. Entendido. Entonces vamos a dar por concluido la investigación en esta cueva. Espero que esta experiencia te ayude para enfrentarte a desafíos que nos esperan. Hay vida en el juego. Y dicho esto, solo me quedaría para enfrentaros Winguo Kayo Chin. Buen trabajo. Se le debería haber olvidado ya que ella y a quien la hemos rescatado. ¿Polín? ¿Te has cambiado el peinado desde la última vez que nos vimos? ¿Yo? Pues no. He estado ocupado sobreviviendo en nuestro catastrófico accidente. Y lo has logrado. Enhorabuena. Bueno, aquí está la Shepard. Ya la veo bien. ¿Eso que sale de la nave es uno? Yo me ocupo. Espero que estas no estén en mis últimas palabras. Informe de la situación. Tras comprobar el interior de la nave, he descubierto que se ha sobrecalentado el motor. Y lo que siempre estuvo a pocos segundos de explotar. ¿Qué? ¿O no? Dime que has podido impedirlo. Sí. He realizado un apago de emergencia y ahora está estable. Afortunadamente el motor es reparable. Aunque las reservas de energía de nuestra nave están a cero. En resumen, no va a ser imposible salir de este planeta o rescatar al Capitano Lima. No necesariamente. Creo haber visto algo en el diario de viaje del Capitano Lima que se puede sacar en las castañas de fuego. Aquí está. Mirad esto. Los objetos. Combustible. Tras investigar detenidamente los llamativos objetos dispersos por el planeta, he concluido que contienen un lustronio, lo que nos convierte en tesoros de gran valor. Sin embargo, mi primer objetivo sigue sin recuperar las piezas que le faltan a la Dolphin. Eso quiere decir lo siguiente. ¿Qué podemos tener lustronio de objetos raros y brillantes que encontremos en este planeta y usarlos como energía? Si esa energía nos sirve para repararla siempre, es cierto que esos objetos son auténticos tesoros para la brigada. No sé si creen una deuda del todo, pero a estas alturas no tenemos nada que perder. Esta podría ser nuestra única oportunidad. Desde ahora tenemos una nueva misión, encontrar y recolectar tantos objetos brillantes tesoros como podamos. Recibido. Y rescatarlos con otro compañero. Resulto que los objetos brillantes se pueden usar como fuente de energía. Encuentra el mayor número posible de ellos para poder reparar la chepa. Cuando hacemos con esos tesoros tenemos que encontrar una forma de cargarlos a la nave. Y por eso nos será muy útil la Beagle. La Beagle que ha venido el... El personaje, ¿no? Solo necesitamos un lugar para que se aterrice cerca. Eh, ¿qué has hecho de ahí? ¡Qué resplandor! ¿Para algún tipo de marca? Pero no sé qué señala. Diría que es el sitio ideal para establecer una base de operaciones. Ya vemos a la Beagle. Beagle, reposicionada. Perfecto, ya lo tenemos todo listo. Ahora por los tesoros. Ilustrónio por aquí. Mira aquí. Un tenedor. ¿Es esto lo que andamos buscando? Al tratarse de un tesoro, mirad cómo brilla. Resulta de ver para comprar si hay alguna lectura de energía. Ah, vale. Presencia de Ilustrónio confirmada. Esa estrella es el centro que señala la presencia de un tesoro. A partir de ahora podremos consultar el mapa para comprar si hay tesoros en la zona en la que encuentres. Buen trabajo. Este excelente yazo augura unas perspectivas de éxito prometedoras. Aunque como no nos vamos a llevar hasta algo tan enorme. Esto lo puedes enterrar, pero llevarlo el Ochi... ¡Oh, sí! El Ochi impede 3. Excelente, se puede transportar. Sensor enorme, como vamos a meterla en una nave tan gigantesca. La nave usa una luz especial que reduce los objetos para el proceso de recolección. Así que no habrá problema. Lo examiné ahora mismo con los sensores de la Beagle. Es para contar la energía que necesitamos. ¿Cuánto me da? ¿50? Sí, energía detectada. ¿Esos son los 300 que es lo que hay en el mapa este o cómo va? Si me doy 200, es posible que podamos poner el Shepard de nuevo. En marcha. Pero la Shepard de usa combustible de alto octanaje. ¿Esto no va a servir? Creo que podremos apoyarnos con el Ostornio, aunque no será un vuelo movidito. Pero para llegar a esto todavía necesitamos recolectar bastante más. Entonces vamos a la obra y a ver si encontramos más tesoros por aquí. ¡Por fin! Pigment. ¿Qué es eso? ¿Podría ser un tesor? La cebolla de los rojos. Ahora las flores se abrirán para que las chapitas, ¿ves? Ahora ya está. ¿Qué? ¿Se ha movido? No creo que sea un tesoro. ¿Qué puede ser? Parece una planta. Después de que se trate de lo que hablaba el capitano Liman en su aire de viaje, lo he llamado cebolla. Si eso es una cebolla, ¿es posible que eso esté a ser un retoño? ¿Pikmin rojo? ¿Pikmin rojo? Bueno, a lo mejor pueden ayudarnos a explorar y a buscar tesoros. Creo que haréis buenas migas. Capitana, ¿cuánto tiempo puedes estar así? Ya se puede ir la capitana, ¿no? ¿Pikmin rojo? ¿Pikmin rojo? ¿Pikmin rojo? ¿Pikmin rojo? Se transporta hasta la cebolla, hasta generar más Pikmin. ¿Qué forma de vida más curiosa? ¿Pikmin rojo? Tienen que hacer falta que vengáis vosotros. Tenemos cinco. Por aquí. Es un tesoraco ahí. Ah, necesito 5 Ah, chicos Patrullita Ah, si no puede Ah, es un timbre de una bici ¿No? Me siguen en la carta Es un cartel de Es un macetero ¿Cómo que ha jugado, chico? Ah, vale ¿Cómo lo bien voy? Ah, vale Uf, hasta cerca ¿Para, chico? ¿Para, chico? con eso 300 perfecto gracias a ti buen trabajo hay que ver los coeficientes de Pikmin son como perros de rescate pero en chiquitito ahora vamos a extraer la energía de los espectadores que hemos encontrado ya estamos tardando claro, está en el tutorial de alguna manera porque no hay enemigos a partir de ahora se vienen las muertes de los Pikmins extraer la energía de los tesoros ahora voy a intentar que la siempre lo absorba hemos recogido los Pikmin las cebollas ya bien voy me ha sido pesativado hemos conseguido reactivarla siempre con el electrón y extraído de los tesoros lo conseguimos todos los sistemas de la nave están conectados aún no podemos alzar el vuelo pero disponemos de energía suficiente para realizar búsquedas con el radar excelente veamos estoy captando múltiples señales de socorro y así que proveerán de alguno oficial de la brigada o incluso del mismo capitán oliva entonces no tenemos tiempo que perder al rescate como si no hubiese un mañana bueno, el día 1 de la expedición vale, total de rescate es 2 los tenemos recogido pues 300 qué curioso, la nave está nombrando los objetos en nuestro trabajo es habitual encontrar objetos desconocidos por eso está lo que da la nueva cada nueva nave una IE de identificación abre caminos, monolito avanzado los Beagles por ejemplo cuentan con ella lo que desarrolló un conocido catalogador de tesoros parece bastante insocifisticada mira que te gustan estas chorraditas, capitana no le ha sido más útil un generador de reserva vamos, digo yo tengo que admitir que cuando vi salir un humo del Sheper me preocupé podría haber pasado cualquier cosa menos mal que hemos reparado estarán hasta la punta del casco de dormir en la intemperie por fin podremos volver a cenar caliente por suerte, las raciones no van a faltar seguro que tenemos suficientes raciones de energía emergencia Colin no sabemos cuánto tiempo vamos a pasar en este planeta he comprado las reservas 3 veces tenemos más que de sobra fantástico comed bien, descansad y reponeos que mañana habréis el reconocimiento pero no olvidéis repasar los objetivos antes de irnos a dormir 1500 necesitamos 1500 día 2 de la misión vosotros para adentro, dejadme ya solo bueno, pues ya estamos todos vamos a hacer una reunión para crear estrategias recibido paso a informar sobre cómo está la situación a día de hoy hemos dado con los dos oficios de la brigada y un perro de rescate gracias a los exportos de Wimpoe por otro lado, aún desconocemos el paradero de los otros cuatro oficiales y la Sheper no está operativa teniendo en cuenta todo esto nuestra misión principal de rescatar al capitán Olimar tendrá que esperar ahora nuestra prioridad ha de ser localizar al resto de las oficinas de la brigada muy moca pochín volad a la zona en la que nuestro radar ha detectado señales de socorro e intentad localizar el resto del personal Colin y yo nos quedaremos en la nave desde aquí os proporcionaremos guía e información estaremos en contacto a través del sistema de radio de la Sheper cuentas con todo nuestro apoyo en circunstancias normales no le daría el tanto de personalidad a alguien recién reclutado pero te he visto en acción si queréis ser él serás capaz de conseguirlo y nada más buenas patas con los de Ochi forméis un gran equipo capitán ¿y qué pasa con Olimar? ¿sipendemos de momento su búsqueda? claro que no es posible que demos con él mientras buscamos al resto de oficiales por si acaso mantengo su rescate de nuestra lista de misiones activas y con esto doy por finalizada esta reunión recibido el capitán Olimar ha tenido un accidente en este planeta desconocido está con él mientras buscas a los oficiales de la brigada de rescate ¿por qué pone la exploración? quiero saber que he instalado unas cuentas y aplicaciones en la tableta que te ayudan a la tu labor entonces lo que te resulta muy útil es que hagas un vistazo cuando tengas algo de tiempo vale no, aquí es no hay nada más entonces salgo a explorar, ¿no? ¿no? vale es que ahí no hay nada más pasto de soleado explorar la cebolla también vuela vale 1500 necesitamos 1200 en este mapa te voy a tesoros y rescates vamos a inventar nuestro ejército de pigments morir no 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 me están llamando Adelante aquí Colin Parece que habéis logrado llegar al de una pieza Os acuerdo un momento La capitana te va a explicar Cómo se realizarán las operaciones de rescate Uff, el día ¿Ves el reloj de la esquina superior a la izquierda de la pantalla? Estarás sincronizado para que la amanecilla alcance al lado derecho Y con el ocaso de la hora local Tienes todo el día para buscar a los oficiales de la brigada Pero procura volver al campamento A hacer que se jurezca Recibid Si no, la guiñamos ¿Qué optamos con vosotros? A lo mejor te preguntas por qué la Beagle siempre lleva detrás la cebolla Pues según el diario de viaje Parece que le sirve a los pigmen como medio de transporte Cuanto más ayuda tenga que hacer la misión Mejor así que procura que los pigmen te echen una mano Vamos a secarlos Venga chicos, a trabajar Oh, no Una pelota de béisbol. Se me ha quedado uno allí. Vamos a... ¡Eh! ¿Por qué no sale ninguna en la semilla? O sea, por sus signos vitales parece que el número de pígmina ha aumentado dentro de la cebolla. Pero entonces, quizá los pígmina ya le evolucionan hasta conseguir limitar su número de superficie y así evitar grandes pérdidas. ¡Ah! ¿No puedo tener más? No, fastidio este. ¿Y aquí lo he dejado allí? ¿Esto no subís? Fastidias, tío. Responde. Sí, me ha pasado de mencionarte un detalle. Para una búsqueda de oficiales de brigada, exitos en necesitarás la ayuda de Ochi. Lo organiza por el olor. Mantén pulsado hoy para abrir el panel de elecciones de detalle en petición a la izquierda. Vale. O sea, lo que hizo en el estudio de las operaciones de rescate, señor 1, carrera a contratiempo. Los estudios de Dandori para encontrar a todo el mundo. ¿Qué pasa con Ochi? Menuda cara de estupor. ¿No te suena el concepto? El Dandori es el proceso de planear las cosas de antemano y trabajar con eficiencia para ejecutar los planes. Quizá no sea un concepto que se oiga muy a menudo, pero es un asunto vital para la brigada. Así que tenlo siempre presente. Es importante dominar la arte de Dandori y las titanas para encontrar a todos los oficiales de la brigada del rescate. Para empezar, mantén pulsado Y para que ha abierto el panel de elecciones de la izquierda y pedirle a Ochi que rascara el teleno de su espalda. Venga, busca. Sigue el rastreo de Ochi. Pero Ochi se queda parado. Quizá porque se lo va. Vamos a ir. ¿Qué petitas tan bonitas? No tienen vida de tesor, pero podrían resultarnos útiles. Voy a consultar el diario de viaje del Capitán Olima. Materia primera. Lo que a primera vista parece un simple perrusco es en realidad una especie de material biológico prostilizado similar a la lámpara. Al calentarla se derrite en una especie de castilla. Mía, maleable. Estoy convencido de que podrá usarla como materia prima. Tengo bastante mano con las máquinas, pero de ingeniería de materiales no entiendo mucho. Cuando demos con nuestro científico, él sabrá qué hacer con esto. De momento vamos a recolectarlo. Le hará ilusión tener algo de investigar cuando esté de vuelta con nosotros. Venga, chicos. Todo es nuevo, ¿eh? Vamos. No está lo ching. Mira, otra cueva. Esta región está plagada de criaturas peligrosas. Es posible que los oficiales de la brigada se refugiesen en ella. Por si acaso habría que entrar enla a explorarla. Tenemos huevos ahí, ¿eh? Venga, va. Esta cueva quizá hay algo en el diario de viaje, referido a las coordenadas. Sí, aquí está. Me adentré en una cueva buscando partes de la Dolphin y me tope con el que voy a desafiar las normas de la biología. Biología. Espele aire frío. ¿Cómo se ha logrado aclimatar los pigmen a temperaturas tan bajas? Este ecosistema no cesa de sorprender. Menudo es este Olimar. ¡Qué concienzudo! De acuerdo con el diario de viaje, es importante llevar pigmen al entrar en las cuevas. Los beagles pueden proporcionar a los pigmen necesarios cada vez que entres en una sin necesidad de volver a la base. Los pigmen en la sección no pueden quedarse ahí desprotegidos. Así que de momento volverán a la cebolla. Ah, vuelven solos. Vale, sí. Vamos con 20. ¿Pero las piedras han llegado a la base? Esto es otra pregunta. Caverna gélida. Llevamos pigmen rojo que son de fuego, ¿no? En serio, no. Se nos va bien muy bien, pero bueno. Sí, sigue buscando. Buen chicos, ya has dado con el rastro de una persona desaparecida. Puede ser uno de los oficios de nuestra brigada. Así que proceda a dar su rescate. Vale, el reloj desaparece aquí. Vale. Dejad los bichos. ¡Mirad! Venga, yo se los llevo a los hu. Y crece la flor. ¡Mira, le ha crecido una flor! ¿Qué está pasando aquí? Esa sustancia es néctar. Cuando los pigmen la consumen, se estimula su crecimiento. La idea de viaje dice que cuando más se desarrollen, más rápido se moverán. ¿Qué seres más curiosos? Ah, que eso también me da. Tienes un tesoro, pero en un momento parece que contiene una lustronia. Si nos reunimos la forma de vida que derrotemos, podremos conseguir un poco más. ¡Ada! La ha cogido la uchin esta. Gracias, chicos. Así que empujará desde el otro lado para... Cuidado con este bicho. ¿Qué es eso? ¿Hay primeras síntomas de congelamiento? Prueba con el síntomas, a ver si hay respuesta. ¡Pikmin gélido! ¿Serán estos también pikmin? Vamos a ver qué dice el diario de viajes sobre ellos. Crie que los pikmin eran organismos vegetales y resulta que existe una variedad de hielo. Los pikmin gélidos flotan en el agua y pueden usar su baja temperatura corporal para congelar masa de agua o a otras criaturas. Pero no los riegues, no les gusta. ¿Tienen el cuerpo hecho de hielo? Me maravilla, algo tan congelado puede moverse con esta estructura. Los tengo mezclados ya, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Tu pelotón es más grande de lo normal? Ah, ya lo entiendes. En el subsuelo puedes exceder el límite porque los pikmin salvajes que encuentras se unen al grupo. Cuidado, ¿eh? Cuidado, besos. Cuidado, besos. Cuidado, besos. Hay un enemigo ahí. ¡Amarillos! Pon la cebolla de los blancos. De los t-hielo. Me van a llevar 30 ya. Me parece que está como escupiendo. Tiene un color demasiado claro para que sea una cebolla. ¿Qué hacemos? ¿No la llevamos? Pues claro. A ver si te crees que vamos a dejar algo. Vamos a recoger todos los pikmins. Eh, esta veía tiene un aspecto distinto. Vamos a llevárnosla a la supercibador y compararla con la que tenemos allí. Venga, chicos. Vaya, ¿qué es lo culo? Parece que podrás romperlos y golpearse ahora. Dar la orden al pikmin o noche. Ahí está el otro, el abrigado. No puede. Ah, parece que puede mucho golpe que reciba y no se va a romper. Tranqui, tranqui, tranqui. ¿Saldrá vos ahora? Hemos encontrado una persona desaparecida. Hay que controlar sus signos vitales. Pulsos de tensión, arterial, temperatura, todo dentro de los parámetros normales. El sistema de excusa. Soporte vital ha funcionado. Ha efectuado su traslado a Beagle para poder verificar su ficha. Hay una salida. ¿Se te ha perdido algún pikmin? Que yo sepa, ¿no? No, es que nos voy a arreglar el rescate. Voy a consultar su ficha. A ver... Oh, pero si es... Russell, ingeniero, inventor y amante de la ciencia. Se dispone de las materias necesarias para poder crear todo tipo de artilugios útiles. Ahí, gracias a las tres. Que esté bien. Es Russell, nuestro científico encargado de las reparaciones y actualizaciones para los trajes espaciales y la Shepard. Mis conocimientos técnicos no serán de gran ayuda en lo que queda de misión. ¡Has dado con el científico! Nos faltan tres. Vale, no sé por qué me he hecho lo del pikmin. Si me falta alguno. Entonces ya podemos ir a la salida. A ver, la salida no es por aquí, ¿eh? Tira al otro lado. Ojo que me saldrá el malote. Vamos a pasar de eso de hielo. Volver a la superfície. Los pikmin que te acompañan, aunque no estén en el pelotón. Mira, llevamos 30 de... Los 30. A ver la cebolla. ¿La cebolla en la amarilla o en la de los de hielo? Los de hielo descubren en su cebolla, ¿no? Los kates uno. Lustrón recogido. 110, 80 y 11. Exploración completada. ¿Han muerto alguna? ¿Habíamos tenido alguna baja? Ninguna. De lujo. Así me gusta. Sin bajas. Así. Bueno, nada. Bueno, nos quedaría, ¿eh? Le ha pasado algo al reloj. Diría que lo teníamos perfectamente sincronizado. Me he calculado la diferencia. Parece que en su suelo solo pasa una sexta parte del tiempo que hubiese transmitido la superficie. Por alguna razón, este planeta de tiempo avanza de forma distinta bajo tierra. Sé cuál sea el motivo. Esto te permite explorar cuevas a tu ritmo, sin prisas. Guay. Se unificaban las cebollas, es verdad. ¿No has sorbido? El viaje dice que esta clase de bulbo, blanquecina, se llama Agisplor. Y la fusión central con la cebolla aumentará el 10% de los pigmen que pueden sacar a la superficie. Eso nos ayudará mucho en nuestra misión. Venga. Prueba a sacar más pigmen de la cebolla. No puedo. No puedo ser más pigmen de la cebolla. Cuidado, ese es el fuego. ¿Cómo va lo de guardar la partida? Porque eso es un detalle. Terminar el día. Habrá que terminar el día para acabar la partida. Anda, más círculos de piedras. Me pregunto que están así, tan bien colocados. Eso que lo dejase a su paso al capitán Olimar. A ver, me temo que esa criatura ha niñado de aquí. Lo primero será despejar el área. Esta vez no la vas aquí. Este es el tipo de decisiones de Andorri que te ayudarán a explorar la forma más eficiente. Aunque estamos... Habrá que hacer algo con ese incordio viviente. Bueno, cargamos. No, 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 no. No, no! No, no, no... No, no! ¿Todo ahí ya sérabará? Vale Mueve más Mueve para atrás Mucho mejor, ¿eh? Me voy a atacar, chicos No me jodas A veces no puedo perder la vista Las víctimas de entorno pueden resultar complicadas Si no van a devolverse Para esos casos Te haré un consejillo Que te vendrá bien Concéntrate en el reproductivo Concéntrate en ella Vale 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 Con la cañita ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Esto está a medio hacer! ¿Quién tiene los trabajos? Sí, pero ¿dónde está la otra parte del puente? ¿Quién tiene los trabajos? Sí, mira, es amarillo en el que estamos ahí. ¿Quién tiene los trabajos? ¿Quién tiene los trabajos? ¿No se lo ha esperado? ¿Qué es eso? ¿Quién tiene los trabajos? ¿Quién tiene los trabajos? ¿Dónde está? 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 Estamos a los treinta Todavía tenemos enemigos ¿Qué tiene que hacer? ¿De quéагamos? Ah, y te ponen la cadena Está 100%, qué guay Ojo No, los de hielo, no Una manzanita, tío, una bola No, los de hielo, no 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 Mira que hora es. En nuestro trabajo de rescate es muy importante saber cuándo volver a la base, antes de que anochezca. Devolver el diario de viaje a Olimar, el de radio, garantiza la seguridad de los pigmen, debe ser el de tamaño. Parece que las formas de vida de este planeta se vuelven más agresivas por la noche. Si tienes algún pigmen desperdigado por ahí, ahora es el momento de recogerlo. Recuerda que todos los pigmen se han salvado. No tengo ninguna forma. Vale. Ahí. Terminado. Supongo que esas no mueren, ¿no? Me han dejado las cebollas ahí, eh. Jodas. Es que no sé por qué han salido fuera. Aunque recogí a los otros. Aquí sí podemos aterrizar. En forma de liada de la expedición. No hemos encontrado a Russell. 501 de postrónio. No ha muerto ningún pigmen. Bien. Bienvenido Russell. Me alegra volver a verte en la pieza. No dudo ni un segundo de que el sistema de evacuación de emergencia de diseñar y funcionaría como un reloj. Sí, sí, lo que tú digas. Pero a todos nos habría ido mejor si no hubieses enseñado a usarlo correctamente. Una interfaz más intuitiva no habría ahorrado bastantes discursos. Bueno Russell, cambio de tema, ¿no? ¿Has visto dos rocas como esta mientras se ha extraviado? Ay, Colin, Colin. No solo lo he visto. He hecho un exhaustivo estudio sobre ellas. He descubierto que altas temperaturas se vuelven blandas y maleables, lo que permite moldearlas. Sus plantillas básicas pueden incluso alterarse bajo ciertos subestímulos. Es una especie de materia prima de lo más versátil. Mola. Sé que qué corto para describir sus maravillosas cualidades. Es la biomasa que he estado buscando de toda mi vida. Ya he actualizado la impresora 3D de Google para ahorrar maravillas con la materia prima que hayas recogiendo. Su disponibilidad será crucial para nuestras labores de IMAX de construcción. Qué gran noticia, Russell. Ha sido todo cierto incluir algún género de materiales en nuestro equipo. Estoy convencido de que desde mañana mismo todo nos irá mucho mejor ahora que tenemos de vuelta. Un momento. O si no ha pegado un estirón esta noche o son imaginaciones mías. Es muy habitual en lo de su rata. Ya ha llegado a una etapa adulta y está listo para actividades más exigentes. Buah. Así van los pymes encima. Los pymes están hoy como juguetones. Sí, se les ve cómodos en compañía de Aochin. Pues me alegro de que hayan congeniado. Otra menteja de los perros espaciales adultos es que van adquiriendo experiencia como cada misión. Y siguiendo este entrenamiento correcto pueden aprender nuevas habilidades muy útiles para sus labores de rescate. Aochin. Mira Aochin. Está deseando salir y ganar experiencia. Muy bien oficiales. Todo el mundo es dispuesto. Recibido. Vamos a empezar una reunión para fijar nuestras próximas estrategias. Lo primero es lo primero. Russell ponernos al día de mejoras. Será un placer mi capitana porque justo acaba de terminar. Ahora la Beagle puede desatomizar la materia prima recolectada y recomponerla como maleable arcilla. Esto nos permite construir estructuras así donde alucinará el puente. Excelente. Como siempre no me queda muy claro tu cargación tilgan y que se lo pretendes construir, pero buen trabajo. Una cosa más. Proporcionarme materia prima y pondré a crear artilugios y objetos para ti en mi laboratorio. No me cabe duda de que te serán de gran utilidad en las misiones. Ahora no solo tendremos que encontrar tesoros, sino también materia prima. Y también a los oficiales que siguen perdidos, contamos con vosotros, Ochin y Kuwaka, para hablar con ellos. Por cierto, venid a hablar conmigo cuando tengáis un minuto. Tenemos que discutir el entrenamiento de Ochin. Doy por concluida la reunión de hoy. Recibido. Bueno gente, pues lo dejamos aquí en este primer gran capítulo de Team In 4. Está muy guapo. Han cambiado mucho desde Pikmin 3. Y la verdad es que los cambios le vienen bien al juego. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, os ha gustado el like, suscríbete al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Los primeros leads. Saludos. Gracias.